Hola amigos, ¿cómo están? La esposa de Cristian Cueva, Pamela López, ha anunciado la separación con el futbolista. A través de sus historias de Instagram, la esposa de Cristian Cueva, Pamela López, anunció que ha decidido darse un tiempo con el seleccionado nacional. Además, pidió que no se le involucre en cosas ajenas. Al día de hoy, Cristian Cueva y yo hemos decidido darnos un tiempo por respeto a mis hijos, a mí, y también pido que no me involucren en cosas ajenas. Gracias. El pronunciamiento de Pamela viene después de que se filtrara un video en el que se aprecia al jugador de Alfa T de Arabia Saudita y también de la selección peruana, participando en una reunión social muy comprometedora. Con amigos y amiguitas. Pues en las imágenes y videos revelados se observa al futbolista en casa junto a otras personas. En la mesa se encuentran algunas cervezas y cigarros que al parecer el grupo estaba compartiendo. ¿Qué piensas al respecto? Escríbeme aquí abajo. Te invito a suscribirte a mi canal y a activar la campanita para obtener más de Noticias Perú.